Novena a la Virgen de Fátima Día Cuarto Salve María a todos nuestros amigos y seguidores de los Caballeros de la Virgen. Cuarto día de la novena de Nuestra Señora de Fátima. Padres, si ya terminamos con el ángel, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a meditar la primera aparición de Nuestra Señora. Entonces, sin más, empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro inmaculado corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas. Así sea. Encomendándonos bajo el amparo de Nuestra Señora de Fátima, pongamos junto a las oraciones todas nuestras intenciones para que así ella las presente a su divino Hijo para alcanzar el triunfo de su inmaculado corazón y ganar el cielo. En este momento de silencio, entonces, pongamos las intenciones por las cuales queremos hacer esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración del Ángel de Fátima Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido por los que no creen, no adoran y no os aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Y por los méritos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores, así sea. Meditación del Día Bueno, hoy empezamos propiamente las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Ya vimos cómo el ángel los preparó y ahora ya estamos en 1917. Recordemos que 1917 para la humanidad fue un año muy difícil. Estamos en plena Primera Guerra Mundial. Claro que los niños, pues ellos están fuera de todo ese contexto. Ellos fueron a misa. Miren qué impresionante cómo la práctica de la religión y sobre todo la devoción eucarística son señales de la verdad que Nuestra Señora les da a los niños. Ese es el testimonio que ellos dieron. Bueno, si ellos no fuesen practicantes, Fátima caería en el olvido. Pero como Nuestra Señora los preparó, ya fue transformando, es impresionante. Entonces, ellos van a misa, cogen su rebaño, se van. Y más o menos al mediodía, estamos en la misma dinámica celestial. Ellos toman su merienda, su queso, su pan, sus aceitunas, rezan el rosario. Ellos todavía tienen todas las apariciones del ángel. Y estamos a mediodía. Entonces, hay mucha luz, es todo espectacular. Solo que, en medio de esa alegría del día, suena como que un rayo, un trueno. Y ellos ven y van viendo una lucecita que se va acercando. Hasta que se para delante de ellos una señora muy linda, una señora espectacular. ¿Cómo era esa señora? Voy a coger las palabras de la hermana Lucía. Entonces, dice, una señora vestida toda de blanco, más brillante que el sol, irradiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua, con agua muy cristalina, atravesados por los rayos del sol. Su semblante era de una belleza indescriptible, ni triste ni alegre. Si no, serio, seria, tal vez con una suave expresión de ligera censura. ¿Cómo describir los detalles de su rostro? ¿De qué color eran sus ojos y los cabellos de esta figura celestial? Lucía nunca lo supo decir con certeza. Imagínense la descripción de una niña viendo a nuestra señora. Entonces, más que detenernos en la curva de la oreja de nuestra señora, es la atmósfera y la santidad que nuestra señora irradia para esos niños. Y esa santidad maravillosa de nuestra señora que se le revela a esos niños, pide una cosa en la primera aparición. Venid aquí todos los días 13. Y dice, rezad, rezad el rosario para el fin de la guerra y para la conversión de los pecadores. Primera cosa de nuestra señora, rezad. Primer pedido de nuestra señora, rezad y rezad el rosario. Entonces, si nuestra señora, esa santidad extraordinaria, pide el rosario, pide la oración, ¿cómo no la vamos a atender? ¿Cómo no vamos a sentir en esas palabras de nuestra señora la voluntad del propio Dios? Hoy en esta novena es bueno que hagamos ese propósito de rezar. De rezar con fuerza, con entusiasmo todos los días el santo rosario. Para ello ya lo hago. Muy bien, incremente, rece más o rece con más fe. Porque es voluntad de nuestra señora rezar el rosario. Después de que nuestra señora se retira, Jacinta, que era la más chiquita, la más inocente, queda súper contenta y súper feliz de ver a nuestra señora. Y ella dice, ¡ay, qué señora tan bonita! ¡Ay, qué señora tan bonita! Era una señora toda vestida de blanco, más brillante que el sol, despidiendo una luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina atravesados por los rayos de un sol ardiente. Es impresionante porque Jacinta le confirma a Lucía lo que ella había visto. Y toda la descripción de Lucía es igualita a la descripción de Jacinta. Y ellos quedan así extasiados. ¿Por qué? Porque Lucía ve, escucha y habla con la señora. Jacinta solo la ve. Francisco solo se encanta con escuchar a nuestra señora. Imagínense si eso santificó a los niños. ¡Ay, cuánto nos gustaría todos nosotros de beber, escuchar o hablar con nuestra señora! Bueno, sigamos con esta novena entonces para que ella nos transforme. Oración del día Oh Santísima Virgen María, Reina de la Iglesia, que exhortaste a los pastorcitos de Fátima a rogar por el Papa, e infundiste en sus almas sencillas una gran veneración y amor hacia Él, como vicario de vuestro Hijo y su representante en la tierra, infunde también en nosotros el espíritu de veneración y docilidad hacia la autoridad del romano pontífice, de adhesión inquebrantable a sus enseñanzas, y en Él, y con Él, un gran amor y respeto a todos los ministros de la Santa Iglesia, por medio de los cuales participamos de la vida de la gracia en los sacramentos, así sea. Oración final para todos los días Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicamos, nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María, nos vemos mañana con el favor de Dios. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.